¡Hola niños! Bienvenidos al Estudio de la Biblia, pero en español. ¡Yay! Hoy vamos a hablar de la mujer pecadora en Mateo 26, versículos 6 hasta 13. Pero primero voy a hablar en oración, ¿ok? Jesús, gracias por este día y por los niños de Trave en Casa. Danos fuerza y ayúdanos a aprender de esta historia. ¡Amén! Ok, vamos a leer en Mateo 26, versículos 6 hasta 13. Ok. Había un grupo de líderes judíos llamados periseos que escuchaban hablar con frecuencia. Uno de los periseos, llamado Simón, le pidió a Jesús que se nada con él. Entonces Jesús fue a su casa y una mujer pecadora, hoy yo que estaba comiendo allí, fue a la casa a un frasco lleno de perfume muy costoso. Se arrodilló a los pies de Jesús y lloró sus lágrimas que llaman sobre sus pies y las secó con sus cabello. Ella besó sus pies y le puso el perfume. Y cuando Simón vio eso, él dijo, Si este hombre fuese realmente un profeta, ¿sabría qué clase de mujer lo está tocando? Es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a Simón, Mira, esta mujer arrodillada aquí, cuando entre en tu casa, no me ofreciste agua para levar el polvo de mis pies, pero los ha levado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Te digo que sus pecados son muchos, han sido perdonados, así que ella me ha mostrado mucho amor, pero una persona que es perdonada poco, muestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, Tus pecados son perdonados. Y los hombres de la mesa dijeron, Entres y dice este hombre que anda por ahí perdonado picados. Y Jesús le dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces niños, aprendimos en esta historia bíblica que solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. ¿Ok? Vamos a hablar. Jesús, gracias por todo que lo he hecho en mi vida. Gracias por ayudarme a aprender tus palabras. Dame fuerza para esta semana. Amén. Amén. Amén.